Spanish, Aragonese. Las bombas que van empleados avións y eran de muita potencia. Las trallevan de Alemania. Que habían venido a ayudar a las tropas de Franco. Eran bombas que a veces servían para incendiar y a veces con una potencia explosiva que poco podía hacer una tabla vieja. Que va veniu a duyar a las tropas de Franco. Y eran bombas que a Cabocuán servivan pa fogarciar y a Cabocuán con una potencia explosiva que poco podéba hacer una tablota vieja. Es por eso que la municipalidad, con la ayuda del ejército, empezó a hacer otros cobijos mejores, agujereando sótanos en el suelo y reforzándolos con puntales y con cemento. Y es por eso que a municipalidad, con la duya del ejército, empezó a hacer otros cubils millors, foradando soterraños en el suelo y reforzándolos con tarranchas y con cemento. Todo esto todavía se tomó con más fuerza y convencimiento después del bombardeo de Durango, que había causado muchos muertos y había deshecho y derrumbado muchas casas. Todo esto encara se premió con más fuerza y convencimiento de impuesto bombardeo de Durango, que había causado muchos muertos y había desfeito y esboldregado a saber las casas. No veas qué desastre. Nuestros tíos y nuestro primo pequeño habían muerto en ese bombardeo. Guarda que isarrota. Os nuestros tíos y o nuestro primo Chicorrón eban muerto en ese bombardeo. Agujereaban y agujereaban. Sacaban gran cantidad de tierra. Después lo apuntalaban todo y lo encofraban con cemento y también con cemento relleno de hierros. A eso le llamaban hormigón armado y tenía más resistencia. Foradaban y foradaban. Quitaban tierra a rienda. Después lo atarranchaban todo y lo encofraban con cemento y también con cemento relleno de hierros. A eso le deciban hormigón armado y tenaba más resistencia.